¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperemos que el caballo que venga ahí sea carrera. Ahí tenemos un cuajo. ¡Andele pueda Chino! ¡Puesto! ¡Puesto! ¡Listo! Para el gran compromiso que llevan en 150 yardas. Lado derecho camina el Chino. ¡Lado izquierdo! Ahí tenemos el mapa totalmente de rojo bonito. Con su nada más manejador, más que la espátula, recuerden. Tenemos un socio que se re Oamat por el hecho ahora Fue en la zona del aborte de står No hay no, así no lo propre parece que noswwww Gracias. 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 Dimo Cárdenas, dueño, hombre cabal y sincero, que en las patas del machete juega el corazón entero, porque sabe que ese cuaco siempre ha de llegar primero. En su aso allí en Apodaca salió cubierto de gloria, en la aredó y pesquería lo tengo aquí en mi memoria, en una tercia corría y se llevó la victoria. En la cuadra Santa Rosa lo llevan a descansar, hay al machete y reposa.